...y estoy seguro que todos los que están aquí presentes lo van a sentir. Dice de esta manera. Los que somos y no somos, todos somos ecuatorianos. Tienemos a ver mi sueño, de mi natura suprimenta, donde el reino de la iglesia es verdad, de mi ambiente en el sí, de tus plásticas con la cartel, tus fuentes y tus calles, de tus vívidos paisajes no me olvido a mí, de tus vívidos paisajes no me olvido a mí. ¡Aplausos! 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 Yo soy el chuchita, tu pecho, la vida me pasa encantando, para mí todos los sueños, para que se me llevan a la vida, la linda chiquita, tu pecho, son dueñas de mi corazón. No hay mujeres en el mundo, como las de mi nación, la roma grande y la barata, son todos los pueblos que han querido de mi vida, el padecillo, la plaza grande, con el ser y como vive en su majestad, cuyo ingenio puede ser gobernado, es el precioso patrimonio nacional. Tu y yo que creen yo, tu constituye, con el apoyo de este equipo, todo el día. ¡Fuera, tierra querida! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta siempre!